Esta semana retomamos el caso del bebé de 7 meses que murió en Oaxaca y hacemos un recuento de la violencia que está matando a los menores en México. Te contamos sobre el regreso de Moreira a nuestro país, te platicamos sobre la suspensión de la construcción en el manglar Tajamar y para que no decargan los ánimos, como todas las semanas, te traemos buenas noticias. Hace unos días un bebé de 7 meses y sus padres fueron acribillados en el municipio de Santiago, Pinotepa Nacional, de la región de la costa de Oaxaca. Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque. Sin embargo, en nuestro país la fotografía del hecho en Oaxaca ha sido comparada con aquella imagen del niño sirio que murió ahogado en el mar muerto, la cual le dio la vuelta al mundo denotando indicación en millones de personas. Pero regresemos a México. Lo sucedido hace unos días no es un caso aislado. Hagamos un recuento. En octubre del año pasado en Tamaulipas, una bebé de un año de nacionalidad estadounidense recibió un disparo en la espalda. Esto sucedió mientras el vehículo en el que viajaba con su familia quedó entre una patrulla militar y un automóvil que pertenecía a presuntos delincuentes. Sin embargo, la bala que recibió la bebé no fue disparada por los malhechores, sino por elementos del ejército mexicano. En julio de 2015, miembros de un cártel atacaron a un convoy militar en Matamoros. En el enfrentamiento, un niño de 7 años recibió un disparo en la cabeza y murió. En mayo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, un grupo de niños de entre 11 y 15 años estaban jugando a ser narcos y como parte del juego torturaron, asesinaron y enterraron a un menor de 6 años. Hace un año, en febrero, un niño de 12 años falleció cuando varios sicarios perseguían a un presunto narcomenudista en Celaya, Guanajuato. Durante la persecución, uno de los disparos dirigidos al delincuente llegó hasta el menor. En julio de 2013, dos jóvenes de 15 años fueron asesinados por molestar al hijo de un narcotraficante preso en la Ciudad de México. Sus cuerpos fueron enterrados en una zona boscosa en las afueras de Guadalajara, Jalisco. Y la explicación de las autoridades fue que esto había sido una venganza en contra de los dos adolescentes, quienes se burlaban del hijo de José Ángel Carrasco Coronel, presunto miembro del cártel de Sinaloa. En diciembre de 2010 murió un bebé de 8 meses por fuego cruzado entre policías federales y presuntos delincuentes en Apatzinga, Michoacán. En total, 52 menores perdieron la vida en hechos de violencia en las primeras 7 semanas del 2011. En agosto de ese año, una bala disparada por un sicario en Ciudad Juárez, Chihuahua, alcanzó un bebé de 6 meses, quien falleció. Con él, en ese año ya sumaban 19 los menores de 10 años que habían sido asesinados en hechos de violencia en la ciudad chihuahuense. Durante el sexenio de Felipe Calderón murieron 1.226 niños y niñas entre fuego cruzado y ataques directos. Hoy es un hecho que la violencia está disminuyendo en México. Como ha informado el Inegi, en 2014 el número de homicidios fue 24.3% menor. Eso dijo el presidente Enrique Peña Nieto en su tercer informe de gobierno. Y efectivamente, eso informó el Inegi. Pero el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que durante el año pasado, por primera vez desde 2011, el número de homicidios creció a una tasa anual de dos dígitos. La disminución del número de homicidios en los dos primeros años en la actual administración fue muy significativa. Pero eso ya quedó en el pasado. Y en el último año, y por más que el secretario Osorio quiera pelearse con la aritmética, se ha registrado un repunte en el número de asesinatos. Hoy, la tasa de homicidios sigue siendo el doble de la registrada en 2007, y entre las víctimas hay niños. El total acumulado de víctimas mortales sobrepasa las 65.000 en lo que va de este sexenio. La muerte del niño sirio que, repito, conmocionó al mundo y que fue ocasionada por la guerra que sucede en ese país, no es tan ajena a la situación que vive México. Nosotros también tenemos nuestra propia guerra, la cual no solamente está matando criminales. Entre las víctimas hay civiles, hay mexicanos inocentes y hay bebés de 7 meses. Así como la imagen de niño sirio le dio la vuelta al mundo, generó debate y homenajes, la foto del niño mexicano debería generar la misma importancia y, sobre todo, la misma preocupación. Por otro lado, no todo lo que pasa en nuestro país son malas noticias. Una firma mexicana ganó el concurso de arquitectura del Museo de Arte Moderno en Nueva York. El despacho Escobedo Solís Studio, fundado en la Ciudad de México en el año 2001, creó el proyecto titulado Entrelazando el Patio, que los arquitectos describieron como una serie de acciones simples y poderosas que generan atmósferas nuevas y diferentes. El concurso consistía en diseñar una propuesta para el patio del museo y, de acuerdo con las autoridades del MoMA, el proyecto mexicano busca convertir las restricciones en oportunidades. Así es, usarán los muros de concreto del patio para fijar tiras de colores y generar sombra para los visitantes. El miércoles pasado, Humberto Moreira regresó a México después de que un juez español le concediera su libertad y le regresara su pasaporte tras ser encarcelado por presunto lavado de dinero. Aquí en nuestro país no hay ninguna investigación en contra del expresidente del PRI y decenas de policías capitalinos y federales resguardaron su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México del que salió en un automóvil Mercedes-Benz. Pero también recibió una bienvenida no tan calurosa. En el aeropuerto, una mexicana se manifestó en su contra y lo acusó de robarse el patrimonio de Coahuila, mientras otras personas le gritaban ratero. Por su parte, Moreira ha afirmado que puede comprobar su inocencia ya que no cometió ningún delito. Pero no solo eso, además acusó al gobierno español de haber manchado su honor y dañado a su familia. ¡Pobrecito! Pero Moreira no es el único que llega a México. Esta semana de arriba, el Papa Francisco a nuestro país y salimos a las calles a preguntarle a los mexicanos qué opinan sobre este suceso. Vamos a ver qué nos contestaron. Honestamente, no me agrada mucho la idea. Como que algo va a ser el presidente, ¿no? Pues lo que pienso es que es una forma de que el presidente está haciendo para distraer a los mexicanos. Híjole, pues mucho se ha dicho por el gasto excesivo que se va a hacer, ¿no? Entonces, pues pienso que hay prioridades. Las obras en el malecón Tajamar fueron suspendidas definitivamente la semana pasada después de que el juzgado segundo del distrito fallara a favor de las demandas en contra de esta construcción. Durante el mes pasado, ambientalistas y activistas se manifestaron en solidaridad con la comunidad local de Quintana Roo y los reclamos estuvieron dirigidos principalmente al gobernador Roberto Borges pues de acuerdo con los ciudadanos y las organizaciones civiles cometió un atentado contra un patrimonio que es de todos los mexicanos por lo que no le pertenecen ni a él, ni al gobierno, ni a su familia. Por su parte, Greenpeace afirmó que el manglar podría recuperar su forma natural en 30 años así que la suspensión de las obras es una buena noticia pero este proyecto, que afortunadamente no se concretó no solo dañó el manglar, sino a todas las plantas animales que dependen de él. Como todos los lunes, muchísimas gracias por ver nuestro video espero que te haya gustado y espero tus comentarios acá abajo sobre la violencia que sucede en nuestro país así mismo te invito a que te suscribas a nuestro canal le des me gusta al video y lo compartas nos sigas a través de nuestras diferentes redes sociales y revisas nuestro sitio web www.mientrastandomexico.mx donde todos los días generamos mucho contenido multimedia para ti así mismo te invito a que descargues nuestra aplicación que ya está disponible en tres tiendas nos vemos la siguiente semana y decenas de policías y capitalinos ah, policías capitalinos y federales siéntate por favor, me desconcentras que te estés moviendo siéntate por favor por favor sentado pero este... ¿sono raro o quedo bien?